Chicos, ¿nos quedamos aquí? Sí. Listo, ya sabes lo que tienes que hacer. No te recomiendo pegar imágenes, ¿sí? No me pegues imágenes. Ya sabes, te recomiendo dibujar. Y por favor, no solamente dibuja. Yo hice una paleta. Píntalo bonito. Muy bien, la paletita puede estar en algo dulce. Muy bien, está bien, querida. Pero no me hagan dibujitos muy chiquitos. Haz dibujos que alcancen todo ese cuadradito para que se vea, ¿sí? Para no esforzar mis ojitos en ver tus dibujitos, ¿sí? Listo, vamos a continuar. Entonces, la pregunta 2 ya saben cómo lo tienen que hacer. Eso lo hacen después, con calma. Cuando terminemos la clase lo van a hacer, ¿sí? No lo hagan ahorita para poder seguir explicando lo que tienen que hacer. Vamos a la pregunta 3, dice... Disculpa por la demora, profesor. No hay problema, no hay problema. Lo bueno es que ya ingresaste. No hay problema. Continuamos entonces. Acá en la número 3, mira, te están diciendo, dibuja o pega imágenes de los siguientes olores. Ya sabes, dice pegar, pero tú no pegues. Dibuja, chicos, dibujen. ¿Qué podrías dibujar en olores agradables? ¿Qué olor te gusta oler, por ejemplo? Imagínate que de repente te gusta oler el chocolate. Ya, puedes oler. Profesor, ¿una cosa o muchas cosas? Uno, un dibujito nomás. Uno. Por ejemplo, acá yo me dibujo a mí, ¿no? Ya, ya, me estoy dibujando a mí, ¿no? Y acá tengo una mesa, ¿no? Tengo una mesa, ya. Tengo una mesa. Y en la mesa tengo un plato de galletas de chocolate. Y están botando un olorcito, ¿no? Están botando un olorcito. Y acá estoy yo, ¿no? Acá estoy yo. Y lo olí, ¿no? Por eso estoy feliz, ¿no? Listo. Así que, obviamente, no me lo van a dibujar así tan feíto, ¿no? Ustedes ya lo dibujan bonito. El profesor, pero ahí dice olor desagradable, ¿no? Agradable. Muy bien. Entonces, en olor desagradable puedo poner, ¿qué cosa? En vez de chocolate o en vez de galletas puedo poner de repente un balde de basura que está oliendo feo, ¿no? De repente, y acá lo pongo basura, ¿no? Para recordarlo. Yo también me di cuenta. Muy bien, David. Y acá, ¿no? Entonces, ya no estaría feliz, pero, ¿no? Ya no podría estar feliz. Estaría con gara así de náuseas, ¿no? Tenía ganas de vomitar, ¿no? ¡Qué feo! Claro, pues, ¿no? Y en olor desagradable pueden ser, pues, ¿no? El olor de las flores, ¿no? El olor de las flores, ¿no? Puede ser olor de las flores. Profe, a mí también me gusta olor de repente las flores. Pues, el chocolate, ¿no? Ya pones un chocolate, pues, ¿no? Que está hirviendo. Y le pones, pues, ¿no? Una olor desagradable, pulsa, pulsa una flor. Puede ser una florcita. Intenten utilizar todo ese cuadrito, por favor. Intenten utilizar todo. Y, por favor, después de dibujar, no se olviden de pintar. Algunos me están enviando sus trabajos sin pintar. Pinten, por favor, chicos. Hay muchas cosas que pueden pintar. Ya, ya saben entonces lo que tienen que hacer en la pregunta 3. No lo hagan ahora. Ahorita no lo hagan. Terminando la clase ya lo hacen con comodidad, ¿sí? Listo, continuamos. En la pregunta 4 dice, Observe y responde los siguientes gráficos. A ver, a ver. Patricia, en el primer cuadradito, ¿qué es lo que estás viendo? Hay un niñito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese niñito? ¿Qué puedes imaginar que está pasando? Expliendo algo. ¿Cómo? Yanela, he dicho Patricia. Cuando digo un nombre, solamente el nombre que yo he mencionado me responde. Lo demás, en silencio. Patricia, te escucho. ¿Qué está pasando en la primera imagen? Aquí. ¿Qué puedes imaginar? Sí, en la primera. ¿Qué imaginas en esa imagen? El niño está oliendo. Muy bien. Muy bien. Y ahora parece un niño que está oliendo. Listo. Entonces dice, ¿cómo sabe Sebastián que su mamá está cocinando? ¿Cómo se pudo dar cuenta que estaba cocinando? Según la imagen. Con el sentido del olfato. Excelente. Porque lo olió con el sentido del olfato. Muy bien. Muy bien, Pati. Ah, espérense. ¿Qué sentido utilizó? Aquí deberíamos poner el sentido del olfato, ¿no? Muy bien. Así debería ser, ¿cierto, Pati? ¿O me equivoco? ¿O hay algo que tengo que corregir? ¿Está bien? Está bien, profesor. Muy bien. A ver, en la segunda imagen me va a ayudar. A ver, un ratito. Un caballero me va a ayudar, un caballero. A ver, me va a ayudar. Roberto. A ver, primero, observa la segunda imagen, Roberto. Observa la segunda imagen. Acá está la segunda imagen. ¿Qué estás viendo ahí? Utiliza tu imaginación, Roberto. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo que un niño está tomando. Algo estará tomando, ¿no? Algo estará tomando porque no sabemos. Listo. A ver, dice. ¿Cómo reconoce cuál es el vaso de chicha? Mamá se desconectó. Un azúcar. Roberto, atiende aquí. No te distraigas, Roberto. Sí. ¿Cómo reconoce cuál es el vaso que tiene chicha? Perdón. ¿Cómo reconoce cuál es el vaso de chicha que está con azúcar? ¿Cómo podemos reconocerlo? Por el sendero del gusto. Muy bien. O sea, ¿por qué? Porque lo probó, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo lo va a saber, cierto? ¿Por qué? Porque. Probó el vaso de chicha, ¿no? Uno no puede saber qué vaso tiene azúcar y qué vaso no hasta que lo pruebe. ¿Cierto, Roberto? ¿O nos estamos equivocando? No, nos están equivocando. Chicha. ¿Con qué sentido lo descubrió? ¿Con qué sentido descubrió qué vaso tiene azúcar? Roberto, la pregunta es para ti. ¿Con qué sentido descubrió qué vaso tenía azúcar? ¿Qué vaso tenía azúcar? Sí, ¿con qué sentido? ¿Con qué sentido? Del gusto. El sentido del gusto. Muy bien. Muy bien. A ver, una damita me va a ayudar ahora. Una damita. A ver, una damita. Georgette, ayúdame. A ver, Georgette, ayúdame, por favor. A ver, primero observa la imagen, la tercera imagen, Georgette. ¡Mamá, se ha desconectado! A ver, observamos la tercera imagen, Georgette. ¿Listo? ¿Qué ves en esa imagen? ¿Qué puedes imaginar ahí? Describe, ¿qué ves en esa imagen? ¿Qué estás viendo ahí? Que un niño está intentando agarrar, está separando la cuchara y el tenedor. Ya, al parecer hay un niño sentado en una mesa, ¿no? Y está con muchos cubiertos, ¿cierto? Listo, muy bien. A ver, dice, ¿cómo distingue cuál es la cuchara y cuál es el tenedor si todo está oscuro? Con sentido tacto. Muy bien. Aunque todavía no lo hemos hablado, pero acá lo hemos... ¿Cómo lo sintió? Acá lo sintió con sus manos, ¿cierto? Con sus manos, porque tuvo que tocarlo, ¿no? ¿Qué sentido se lo dice? El sentido del tacto. Muy bien. Aunque todavía no hemos hablado de este sentido, pero muy bien, Georgette, ya lo sabías ya. Muy bien, Georgette. Aunque no está difícil, pues, chicos, ¿no? No está difícil. Está bien fácil. Pueden copiar, chicos. Copien, chicos, por favor. Copien. Vayan copiando. David, ¿cómo vas, David? ¿Todo bien, David? Sí, profesor. Listo. Avísame, por favor, cuando termines de copiar, ¿sí? Para poder avanzar. Avisa. Yo te espero. Avancemos entonces, chicos. Vamos a avanzar. Ya terminé. ¿Ya terminaste, David? Muy bien, David. Oye, chicos, aunque no lo crean, David está utilizando un brazo que él habitualmente no escribe, ¿no? Con la izquierda. Porque tiene una pequeña lesión en el brazo derecho, ¿no? Imagínense. Ah, muy bien. Muy bien, David. Muy bien. Felicidades, David. Continuamos así. Uy, yo no sé. Yo también escribo con la mano derecha. No sabría cómo intentar escribir con la izquierda. Es muy difícil. Y David lo está haciendo. Falta todavía la segunda. La segunda. La segunda. ¿A quién le falta la segunda? A mí. Ah, María Paz. Ya, María Paz. Terminamos de copiar esto y voy a la pregunta número dos. ¿Está bien? Pero primero terminamos esto. Vayan escribiendo. Jocelyn. Aún no te he podido ver en toda la clase, Jocelyn. A ver si activas tu cámara, Jocelyn. Los demás, chicos, avancen, por favor. Que en breve vamos a continuar. Dos minutos y continuamos, chicos. Dos minutos. Profesor, ¿poniste mal lo sintió? ¿Qué es lo que está mal, Patti? Profesor. Dime, Tiziana. No me atrasó. Hasta donde está. Intenta hacer que te alcances. Intenta hacer que te alcances. Dime, ¿dónde me confundí? Lo sintió. Lo sintió, dice. Sintió con tilde en la O. Sintió. Lo sintió con sus manos. ¿Terminaron de copiar, chicos? Profesor, ya terminé. Muy bien. Último minuto. Hola, Jocelyn. Ya me estaba preocupando. Muy bien. Lo borra, entonces, chicos. No, no. Me falta un poquitito. Ya, los espero, los espero. Esperamos a los que aún no faltan. Ya, a los que ya terminaron, muy bien, chicos. Pero esperamos a los que aún faltan terminar, ¿sí? Vamos a esperar un ratito para que terminen los que faltan copiar, ¿sí? Un momentito, por favor. Profesor, ya terminé. Muy bien, muy bien. Estamos esperando ahora los que faltan terminar. En breve vamos a continuar. Muy bien, ¿terminaron, chicos? No. Ya, terminé. Último minuto, ¿ah? Lo borro, si no. Lo borro. Último minuto. No. Pero ya, antesDRES. Lo borro. Lo borro, si no. Gracias. 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 ¿Continuamos? ¿Listo? ¿Continuamos? ¿Listo? ¿Maria Paz, terminaste? ¿Maria Paz, pudiste terminar para continuar? Uy, chicos, si no me responden, yo solamente lo borro, ¿ah? Lo borro a la una. Lo borro a las dos. Lo borro a las... Dime, Georgette. ¿También lo pintamos los imágenes de ahí? Lo pintan, pero cuando terminemos la clase. Lo pueden pintar, pero al terminar la clase, ¿sí? ¿Listo? Lo borro entonces, chicos. Ya terminaron de copiar todo, ¿cierto? Listo, lo voy a borrar entonces. Vamos a la pregunta número 5. Ya esta es preguntita como para poder divertirnos, ¿no? A ver, comenzamos. Jocelyn. Activa tu micrófono, por favor, Jocelyn. A ver, ayúdame con la primera. Dice, marca la alternativa correcta. Tienes que escoger una de las alternativas. ¿Está bien? El sentido del gusto nos permite. ¿Qué cosa nos permite el sentido del gusto? A ver. ¿Nos permite percibir olores? ¿Percibir las formas de las cosas? ¿O percibir sabores? ¿Cuál es la respuesta? Percibir sabores. Excelente. Muy bien. Percibir sabores. Marcamos percibir sabores. A ver, me va a ayudar ahora... ¿Qué hará? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ara. Las papilas gustativas están... ¿Dónde encontramos papilas gustativas? ¿En la piel, la lengua o la boca? En la lengua. ¿Dónde? En la lengua. Muy bien, Carita. Muy bien, en la lengua. Esta es una pregunta trampa, si se dan cuenta, porque la lengua está dentro de la boca, ¿no? Si me hubieran marcado la boca, hubiera estado mal la respuesta porque ahí era la lengua, ¿no? Las papilas gustativas están en la lengua. Muy bien. Continuamos ahora con... David. ¿Sí? David, ayúdame con esta. Cuido mi gusto. ¿Cómo puedo cuidar el sentido del gusto? ¿Tomando bebidas calientes? ¿Cepillándome los dientes? ¿Guardando objetos en mi boca o cepillándome los dientes? ¿Cepillándome los dientes? Muy bien, David. A ver, ahora me va a ayudar Tiziana. Dice, este sentido puede afectar al sentido del gusto. ¿Qué puede afectar al sentido del gusto? ¿El tacto, el olfato o la vista? Eh... El olfato. Muy bien, Tiziana. Más estado atenta. Así debería, entonces, terminar, ¿no? Esta es la respuesta. Listo. Esto está fácil de copiar. Ahorita, María Paz, vamos a ir a la pregunta número dos. No te preocupes. Solamente voy a terminar de explicar esta pregunta. ¿Sí? La número seis dice, Elabora una lista de tus comidas favoritas y otra lista de las comidas que no te gusten y explica por qué. Me vas a poner, entonces, dos listas, ¿no? Y me vas a poner ejemplos de comidas que te gusten. Por ejemplo, ceviche, arroz con pollo, masa morra morada, de repente el jugo. Lo que quieras. Pero, aparte, me vas a poner otra lista de comidas que no te gustan. ¿Hay tarea? Sí, es lo que les estoy explicando. La pregunta número seis es tarea para ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como les digo, me van a poner dos listas. Una lista de comidas que te gusten, ¿está bien? Eso está fácil. Pero otra, me vas a poner otra lista de las comidas que no te gustan y me vas a explicar por qué no te gustan esas comidas, ¿está bien? Por ejemplo, algunos me dirán, a mí no me gusta el pollo a la brasa, ¿no? Lo pones en la comida que no te gusta. Y me vas a explicar por qué no te gusta el pollo a la brasa. De repente algunos me dirán, porque tiene mucha grasa, ¿no? Porque solamente es pollo. No me gusta. Me gustan las comidas que tienen mayor variedad de cosas, ¿no? Y no me gusta por eso el pollo a la brasa. Bueno, lo entiendo. Y así como estoy explicando ese ejemplo, ustedes me van a explicar algunas de las comidas que no te gustan. ¿Por qué no te gustan esas comidas, no? De repente porque tienen un producto que no te gustan. De repente porque no lo saben a preparar como se debe. Ustedes me van a explicar cómo, ¿está bien? ¿Hay alguna preguntita, chicos, con la número 6? Dime, Georgette. La lista lo tenemos que hacer en el cuaderno o en una hoja separada? Si estás pegando todas las fichas en tu cuaderno, lo puedes hacer en tu mismo cuaderno. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra preguntita, chicos, por ahí? Dime, Tiziana. A mí me faltó la última de arriba. ¿Dónde, dónde, dónde? De arriba me faltó. ¿Arriba, la número 4? Sí. ¿Qué te faltó aquí? No, abajo. ¿Aquí? El niño se acepta y están todas las cucharas. Ahí. Ahí me faltó. ¿Dónde, dónde? Donde está el niño con las cucharas. Ah, ya, ya, ya. ¿Te refientes a esto? ¿Te refientes a esto? Ajá. Ya, termina de copiar. Termina de copiar. ¿Dime? Sí. En el cuaderno tengo que poner nombre, fecha, todo eso y luego coloco las cosas favoritas que me gusten y en la otra hoja lo que no me gusta. Ajá. Y vas a explicar. No, en una sola hojita puede estar todo eso, en una sola hoja. Solamente, por ejemplo, imagínate que esta es una hojita, ¿no? A ver, te voy a poner. Imagínate que esta es tu hojita de cuaderno, ¿no? Esta es tu hojita de cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero, acá, comidas que me gustan, ¿no? Y vas a poner la lista de las comidas que te gustan, ¿no? De repente, arroz con pollo, de repente, tallarín rojo, el ceviche, y listo. Y luego vas a poner comidas, comidas que no me gustan, que no me gustan, ¿no? Que no me gustan. Y acá ya puedes ponernos, ¿qué cosas no te gustan? A ver, ponemos entonces, de repente no te gusta, te gusta de repente la quinoa, no te gusta la quinoa. Imaginemos, ¿pero por qué no te gusta? Tienes que explicar, no me gusta por tal motivo, ¿no? Ustedes me explican. De repente, ¿no te gusta el pollo a la brasa? Y de la misma manera me explicas, ¿por qué no te gusta, no? No me gusta por tal motivo. Y ustedes me explican. O sea, lo único que vas a explicar es por qué no te gustan las comidas que, en este caso, señalas que no te agradan. De las que sí te gustan, ahí no tienes que explicar nada. Solamente me vas a explicar por qué no te gustan los ejemplos de las comidas que estás poniendo, que supuestamente no te agradan. ¿Entendido? Listo. Tiziana, ¿terminaste de copiar? Sí. Listo. Vamos, entonces, para la pregunta número dos. Ah, en la pregunta número dos, María Paz, no he resuelto nada. Ahí lo que tú tienes que hacer es hacer tus propios dibujitos. ¿Está bien? Aquí tienes que realizar tus propios dibujitos. ¿Cómo? Tengo papá. Tengo papá. Tengo papá. Tengo papá. Tengo papá. Tengo papá. María Paz, ¿me escuchas? Listo, María Paz. Como te digo, en la número dos tienes que dibujar algunos ejemplos de alimentos que tengan que ver con lo que se están pidiendo. Por ejemplo, dulce. Me vas a dibujar un alimento que sea dulce, ensalado de la misma manera, ácido y amargo de la misma manera. Un solo dibujo, pero no me hagan dibujos pequeñitos. Háganme dibujos que puedan alcanzar en todo ese cuadrito, ¿está bien? Y por favor, lo pintan el dibujito, no se olviden de pintarlo. Muy bien, chicos. Hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? Es el momento de hacer las preguntas. ¿Todo bien? El día de hoy, entonces, hemos podido aprender el sentido del gusto y el sentido del olfato. Ahora, terminando la clase, hagan lo que les estoy diciendo. Vayan al espejo y fíjense su lengua. Se van a dar cuenta de que van a tener muchos puntitos. Esos puntitos van a tener ahora otro significado. Son tus papilas gustativas. Recuérdalo, pero sobre todo, cuida tus papilas gustativas. Que no te pase lo que le pasó al profesor Jair. Recuerden, uno se puede quemar tanto con mucha temperatura, de la misma manera con muy poca temperatura. El hielo te puede quemar tanto como el fuego lo puede hacer. Así que, mucho cuidado, chicos. Mucho cuidado. Especialmente si tienes refrigerador, por nada del mundo, intente sacar el hielo con tu mano. Se te pega la mano, vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Profesor, ¿puedes repetir la tarea? La tarea ya la repetí. En todo caso, los que no les quedó claro, me avisan. Yo les envío la grabación de la clase. En internet, profesor, en internet. Ah, ¿qué pregunta quieres que te repita para poder explicarte? La uno, lo repetimos todos. La cinco. La dos también. La tres, también ya sabemos qué hacer. La cuatro ya está resuelto. La cinco. Ah, la cinco solamente tienes que marcar. Eso ya lo hicimos, ya. Ya lo acabamos de hacer. Solamente tienes que marcar una de las respuestas, ¿no? ¿Y la tarea cuál es? La número seis. La única tarea es la número seis. Ahí tienes que colocar una lista de comidas que son tus comidas favoritas y después una lista de las comidas que no te gustan. En las comidas que no te gustan, me vas a explicar por qué no te gustan. ¿Entiendes? Sí. Sí. Muy bien. En la número cinco, ¿también crees poder hacerlo? Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ¿no hay otra pregunta? Dime, Dani. Ah, profesor. Profesor. Dime, Dani. A mí me gusta cada comida. A mí me gusta. De repente debe haber alguna comida que no te agrade. De repente. De repente. Pero si te gustan todas las comidas, de repente eres de los míos. Porque yo también como de todo. A mí me gustan todas las comidas. Pero especialmente... A mí también me gustan todas las comidas. Habrá que buscar qué cosas de repente no. De repente hay alguna fruta que no te gusta, ¿no? De repente hay alguna verdura que no te gusta, ¿no? Eso también puedes colocar. No necesariamente una comida. De repente un producto. La tarea lo tengo que hacer en una hoja o en un cuaderno. Como les repito, si ustedes están pegando sus fichas en el cuaderno, hacen la tarea en el mismo cuaderno. ¿Está bien? En el mismo cuaderno. ¿Listo? Yo, por ejemplo, cuando es mi cumpleaños, de repente a ustedes también les pasará en su familia. Les preguntan qué quieren comer o de repente les preparan su comida favorita. A mí, cuando es mi cumpleaños, yo siempre pido los payares. Es mi comida favorita, los payares. Una menestra. Pero también sé que a algunas personas no les gustan las menestras. Yo no entiendo por qué. Cuando las menestras son ricas y son uno de los platos más nutritivos que tienen, que tenemos nosotros como país. Las menestras. A mí me gustan los payares, las lentejitas, las albergitas, los frejoles. La lentejita me gusta. A mí me gustan los frejoles. Hoy día es lunes, ¿ah? Y posiblemente hoy día preparen lentejas. Así que, a disfrutar de la comida, chicos. A disfrutar de la comida. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chau! 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 ¡Chau!